hola hola mis chicas saludos a todas bienvenidas y pues como ya vieron en el título este mini videito es para sacar una segunda ganadora ya que la ganadora del en vivo anterior no se reportó para enviarme su información y yo le hiciera el envío de los premios así que pues estaremos sacando otra ganadora estaré utilizando la misma aplicación chicas para sacar la ganadora así que suerte a todas y a todos y bueno pues estaré pegando el link del vídeo del sorteo aquí como pueden ver disculpen los mensajes estoy utilizando el teléfono de mi niña y pues están lloviendo los mensajes bueno después de eso subo los comentarios aquí como pueden ver son 266 comentarios y pues después de eso presiono aquí disculpen el pequeño desenfoque presiono para sacar la ganadora y la primera que sale es estrella flores ella dejó un comentario 0 like dice que bonitas brochas hashtag yo participo soy de méxico y también me encanta el maquillaje bueno pues estrellita muchas felicidades eres la ganadora de estos premios así que vamos a tu canal estrella flores y como pueden ver aquí está mi vídeo del sorteo ella lo compartió en youtube y pues muchas felicidades estrellita espero que te comuniques conmigo recuerda que tienes 24 horas y si no se reporta chicas pues estaremos sacando otra ganadora parece que ya tengo eso de la mala suerte de que siempre me toque sacar varias porque la primera pues no se comunica y pues muchas gracias a todas las nuevas son bienvenidas les doy la bienvenida y recuerden que tenemos próximo otro sorteo que no tiene que ver nada con con uñas así que espero que participen besitos a todas las quiero gracias por participar bye bye y